Hoy en esta palabra, en el segundo de Timoteo 3.15 que dice así y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús proclamo que nosotros los niños nos mantengamos apartados para Dios guardando las enseñanzas en nuestro corazón y ser librados de todo ataque satánico para poder cumplir su propósito aquí en la tierra que nosotros los niños y las niñas nos mantengamos apartados para Dios guardando las enseñanzas en nuestro corazón y ser librados de todo ataque satánico para poder cumplir su propósito aquí en la tierra que los padres se ocupen de dar a sus hijos la identidad correcta en medio de la creciente confusión de las ideologías falsas en el mundo que nosotros los niños y las niñas jóvenes nunca perdamos nuestra identidad de ser hijos de Dios hasta cumplir su propósito que se levanten hombres, mujeres, valientes que se opongan contra las leyes que favorecen el aborto aún arriesgando su vida ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!